¿Estás? Bien, hoy mi compañero de ruta es un señor 10, un zurdo exquisito, se llama Marcelo Helio Ciccarelli, más conocido como Membretes, el cámara. Mostrate, Membretes, mostrate, Membretes, perfecto, ese es el cámara. Bien, y entra viento. Pase ventisca, pase ventisca, va un poquito de sol, Membretes. ¿Cómo puede ser que en la fortaleza esté la propia debilidad? ¿Cómo puede ser que algo que se supone transforma al Paris Saint-Germain en un equipo candidatazo para la Champions, como son el tridente fantástico, Mbappé, Neymar y Messi, es posible que en esa fortaleza tremenda esté la propia debilidad? Vamos a tratar de razonarlo junto con ustedes. A ver, si vos le preguntás a Gallardo en este momento, che, ¿te gustaría tener a ese trigo, que no es el trigo galleta, Mbappé, Messi y Neymar, reemplazando a Solari, reemplazando a Beltrán? Probablemente el muñeco te miraría con cierto, como diciendo, ¿de qué estás hablando? Ni hablar el negro y barra. Cualquier, cualquier equipo, creo yo, excepto uno. Si te acordás de alguno, Marcelo, el que está haciendo de cámara ahora la Chicarelli, es un tipo, un 10 exquisito, tipo el Beto Alonso, así jugaba el member, tipo el Beto Alonso. Bueno, no sé, juega, juega. No se dedicó a la cuestión profesional porque, bueno, se dedicó a otras cosas. Pero, digo, creo que hay un solo equipo que prescindiría de este formato. Lo he visto en la cancha, lo hemos visto, hemos tenido la suerte, el privilegio de verlo de cerca jugando y además lo hemos visto en la tele ayer nomás ganándole a su clásico rival. Estoy hablando del Real Madrid, ¿no? El Madrid, Carletto Ancelotti, prescinde de esta idea de tener tres tipos arriba que se desentiendan. Porque, a ver, ¿a qué me refiero? ¿De qué hablo cuando hablo de la debilidad en la fortaleza? Que, presten atención, ni Neymar, ni Mbappé, ni Messi, en esta etapa que está viviendo el argentino, cuyo principal objetivo es Qatar, no duden ustedes, por encima de la Champions League, muy por encima de la Champions League, no tienen en sus genes la cuestión de la marca. Es decir, se desentienden de la marca. Un equipo de esas características, con ese nivel de exigencia de candidato como el PSG, no puede darse ese lujo. No puede el PSG, ni el Bayern Munich, ni el Barcelona, ni mucho menos el Real Madrid, ni Boca, ni River, no pueden darse el lujo de tener tres tipos que se desentiendan de la marca cuando la pelota la tiene el adversario. Y ese es un problema, eventualmente, del Paris Saint Germain. Por eso lo de la debilidad en la fortaleza. Por eso lo de la debilidad en la fortaleza. Y les decía por qué Ancelotti no cree en este formato. Porque el tercer hombre de Ancelotti se llama Valverde. El uruguayo ese que es una bestia, es una bestia de jugar al fútbol. De la mitad de la cancha para atrás juega como el mejor de los defensores. De la mitad de la cancha para adelante no tiene la exquisitez del vuelo del loco Hozeman, pero es quizás tan eficaz como él. Yendo por el costado, desbordando por el costado, metiendo centros como el que mejor sabe hacerlo y eventualmente mandándola a guardar. Cobró contra el Barcelona la semana pasada, el domingo en el clásico, el domingo que acaba de pasar. Valverde es un animal, es un animal de juego. Casi estoy tentado a decirles que si Argentina, si el Yoruba Valverde fuera Argento, casi que me animaría a apostar todo por Argentina en la Copa del Mundo. Pero bueno, no lo es. Será uno de los adversarios a superar el Yoruba Valverde. Pero fíjense que o con Benzema o con Vinicius, o con Benzema o con Rodrigo, o con Rodrigo y Vinicius, siempre Carleto prescinde del tercer atacante. El tercer atacante de él es un tipo con las características de Valverde. Búsquenlo en los antecedentes y lo van a encontrar. Cosa que el Paris Saint Germain casi considera un lujo. Cristófo Galtiel lo tiene clarísima. Por eso, el tipo puesto a elegir entre Leandro Paredes y Berratti, le dice a Paredes, muchas gracias Paredes querido, muchas gracias por los servicios prestados, que la vida te ríe y cante, pero acá con nosotros no. Y se deshacen de Paredes. Fíjense ustedes que es una disyuntiva parecida a la que tiene Scaloni, eventualmente para traerlo a esta parte del mundo y a nuestro interés, más allá del Paris Saint Germain y sus circunstancias, más allá de Messi y sus circunstancias. Pero digo, el entrenador argentino, a diferencia de Galtiel, sigue pensando, me parece, quizás cambia, aquí al Mundial o durante el desarrollo del Mundial, que su 5 es un 5 de juego, primero, y eventualmente un 5 de quite. Y no es que Guido Rodríguez sea un tipo negado para el juego, puede jugar, pero claramente Paredes, en ese sentido, es otra característica. Por eso Berratti. El tema es que Berratti tiene que correr por él y por 5 más. Por él y por 5 más. A ver, antecedentes en entrenadores argentinos o equipos argentinos que han puesto al servicio de la recuperación del quite de la pelota, cuando el propio equipo no la tiene, que han sido campeones. Boca de Bianchi con Palermo en pelota detenida, me vas a decir, y tenés razón, con Palermo en pelota detenida, puesto en el vértice del área chica y sacando pelotas a lo loco, el loco Martín. Sacando pelotas a lo loco. Primer defensor. Vos sos de River, membrete. ¿Te acordás de Palermo jugando en...? Sí. No me haga acordar, dice Marcelo. Claro, ahí. O el Bilardo, aquel Bilardo 82-84, uno de los equipos más lindos, más exquisitos y más eficaces que ha tenido el fútbol argentino, con Ponce, Sabela y Troviani, tres números 10, jugando en la mitad de la cancha, obligando a Miguelito Russo a desdoblarse, a multiplicarse por 15. ¿Sí? Este... Con un detalle. Los laterales que tiene el Paris Saint Germain... Ven y Marse, cuidado que le voy a devolver la pelota a los pibes. Los laterales... Cuidado que no se nos vaya. Los laterales que tiene el Paris Saint Germain... Este... ¡Upa! Caño. Cañazo. Hacen acordar al Fabra, a este Fabra de Boca, que cuando ataca, dice el Rulo Taquini, uno de los tipos más... Uno de los muy buenos relatores que tiene la televisión argentina, dice, cuando ataca le dice Marcelo. Ataca Marcelo y cuando defiende dice, defiende Fabra. Bueno, algo parecido le pasa al Paris Saint Germain. Préstenle atención. Cuando el Paris Saint Germain tiene la pelota y ataca, Hakimi se agiganta. Cuando llega el momento de que los que atacan son los otros, hay algunos problemas de orden defensivo. Si le añadís la duda de Marquinhos, si le añadís la duda de Donnarumma, y viste, el tema se puede complicar a modo tal que te agarre el Real Madrid con Benzema encendido y Boletovic. Boletovic. Y no hay guita que banque esa cuestión. No hay guita que banque esa cuestión. Por eso me da la impresión que, en el desarrollo, y no sé si será capaz el entrenador de animarse a meter mano en ese... Porque además, me imagino, ¿a quién sacamos del tridente? El tipo está... Ustedes vieron que lo está sacando a Messi ahora en los últimos minutos. Messi está jugando y a veces sale con una cara, a veces no importa. Está todo bien. Pero una cosa es sacarlo en los últimos 10 minutos cuando vos tenés asegurado tu resultado. Y otra cosa es optar por un tercer hombre que sea como Valverde. El asunto es que tenés un Valverde. Porque que yo sepa, con ese nivel de eficacia característica, hay uno solo. Y lo tiene el Real Madrid. La debilidad en la propia fortaleza. ¿Se puede encontrar debilidad en la fortaleza? Yo creo que sí. Creo que claramente sí. Por eso los entrenadores tienen que pensar, y mucho. A ver. Pare la mano, compañero. Si esos tres tipos están en estado de gracia, como estuvo Benzema, en octavos, cuartos, semifinal, no hay discusión. No hay discusión. Si los tres tipos te aseguran cuatro goles en octavos, cuartos, semifinal, no hay discusión. El problema es si esos tipos no te aseguran esos cuatro goles. O, como le pasó a Pep Guardiola, te aseguran cuatro goles, pero vos no sos capaz de asegurar el cero en tu campo propio, en tu arco propio. Que ese es otro problema. Ese es otro problema. Que vamos a ahondar en las próximas idas y vueltas. Señores, un gran abrazo, un gran saludo. Gracias por seguir en este ida y vuelta. Seguir en este ida y vuelta, que es Helio Pipo Rossi en YouTube. Pronto, largamos con el Twitch. Pronto, largamos con el Twitch. De acá o de cualquier parte. Les mando un abrazo. Chau.